¡Epa! ¡Hola a todos! Aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos, como se los digo siempre, como se los deseo siempre y en verdad espero estén pasando un maravilloso y poderoso día. Porque miren cracks, el día de hoy retomamos la serie de videos de subcuentas chicos, sí, de un día para otro porque hay varios pendientes y todo por el estilo. Chicos, ya saben que esta serie consiste en que miro, analizo y juego cuentas de suscriptores amigos. Así que el día de hoy estamos con la cuenta del amigo José Emiliano HD, miembro del canal del Rango Inmortal, por eso está participando directamente chicos. Así que aquí les tengo un aviso, al momento de que estén viendo este video, de que esté publicado, estaré haciendo un sorteo de subcuentas en mi servidor de Discord. Así que vayan a mi servidor de Discord, vayan al canal dedicado que se llama Subcuentas para que vayan y participen. Y también atentos los otros miembros del canal que hay un sorteo de subcuentas en la sección de comunidad para miembros del canal. Así que amigos, cuenta del amigo José Emiliano, le enviamos un poderoso saludo, vamos a analizarla y vamos a ver que sale de ella. Así que vamos a ver que Evo es el amigo, el amigo es Evo... ok, aquí está. Ok, Evo 44, por aquí vemos que está haciendo en platino al Oculus, fallero, fallero, me está mirando. Así que lo ignoramos porque bueno, ya será el que lo quiera sacar por si le quiere sacar captura. Por aquí vemos que en el centro tiene su casa recompensa, tiene todo full casa recompensa con sus zonas deluxe. Así que te felicito por ello y excepto esta zona que está de zonas cybers normales. Como subí recientemente en el día de ayer, lo sugerible es que cambies las zonas cybers normales y coloques zonas míticas. Ya debes de saber de eso, pero de resto estás full deluxe con su casa recompensa. Me imagino que buen nivel, sí, casi nivel máximo. Por aquí vemos el Aratomis, por aquí vemos al Zeus, por aquí vemos la Pesadilla. Y ojo chicos, ¿qué les parece si el día de hoy jugamos con la Jainsaw? Vamos a intentar ganar con la Jainsaw ya que obviamente ahí como ven es fallera en platino, tiene sus orbes. Obviamente no es lo más meta del juego, pero obviamente es preferible que se use que si el Urgan, el mismísimo Aratomis. No es de los mejores sables, pero estadísticamente no está mal, pero no es meta. Y además como les digo en platino, ahí como ven ella se ve fallera, lo que es su motosierra con ese ojito. Y como luce ella toda ricolina. Así que jugaremos con ella chicos, pero terminamos de analizar la terraza. Porque el amigo también tiene por aquí al Asylum con fortalecimiento. Vemos al Rhinotauro, vemos a la Sena, Borrasca, Gloober, Madre de Dragones. Gerald Steer Garden, por aquí el Mixologo, Surfista del Espacio, Sentinela, Tecnoforce y ya. Wow, tiene poquitos mutantes o es que los tiene congelados. Vamos a ver en los Cybers no tiene nada, en Necros pues son descartables. Ojo, que el amigo tiene congelado al Urgan y al Bugmauriz. Como que dijo, tengo Aratomis, ya no me sirven. Ensomorfos, no vemos ninguno. Galácticos tampoco, aparte del Zeus. Y Gloobercitos por aquí. Pero bueno, esos son todos los mutantes. Obvio, tiene lo suficientes, pero ya le faltarían algunos otros metas como Spin Fury. Obviamente el pobre no tiene lo que es el heredero ni el archivista. Pero está bien con el Aratomis. Así que, amigo José Emiliano, a tu cuenta le doy pues como un 9 de 10. Está genial, está genial. Pero no es 10 simplemente por el hecho de lo de las zonas míticas. Pero de resto, pues 9,5. Así que vamos a hacer unos PVPs con la James Out como prometí. Estamos a 40 minutos de que finalice el PVP. O sea, estamos apuraditos. Así que aquí tenemos el primer rival. Que no sé qué puede traer, pero creo que voy a llevarme cómodamente al Gloober. Voy a llevarme cómodamente... Obviamente tengo que llevarme a la James Out. Y pues necesitaría el Gerald Steel Garden. Creo que está súper bien el Gerald Steel Garden por aquí. Usemos el tag del amigo que vemos por aquí. El fama 283. Y vamos a ver cómo surge el primer combate. Y ver qué trae el rival. Y ok, entramos al combate. En verdad tardó. Casualidad, su Gloober ataca. Es más rápido que el nuestro. En realidad, me molesta. Pero, 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 pero. El principal problema es el cabloide. Así que espero que nos los podamos bajar con el tag. El tag dijo no. Porque casualidad. Soy un hurgan y te dejo a 4000 de vida. Me parece increíble. Wow, y le sale crítico. Vaya combate más contradictorio. No puede ser. Wow, no. De locos. Nah, hambre. Y la remata con el tag. Pobrecita, James Out. Nah, hambre. De locos. Pero bueno. Métanse los críticos por las nalgis. Porque me parece de locos esto. Nah, hambre, amigos. Esto es derrota. Tal vez nos salvaría un crítico buenardo. Ok, está ahí ese crítico. Nah, hambre. Queda 700, amigos. ¿Les parece eso increíble? Queda 700. Ay, perdemos por eso. Porque queda 700 de vida. Y le vuelve a salir crítico. Pero, ¿qué le pasa a este juego? ¿Qué le pasa a este juego? Triple crítico. Teniendo unos poderes de anticrítico y todo eso. Nah, hambre. Nah, hambre. Que robo. Eso sí es un robo providencial. Así que aquí vemos otro rival. Que, obviamente, aquí llevará el Geralt Steel Garden. Creo que llevaré la pesadilla. Porque puede que tenga Zeus. Y la James out, amigos. Vamos, porque de que hay que hacer una venganza. Hay que hacer una venganza. Usaremos un tag altito. De estos primeritos. Porque, wow. Que casualidad el tag no matara al anterior. Y todo eso. Ok. Tiene al Aratomis. ¿Y qué pasa? Que ese Aratomis es un problemilla. Sinceramente, lo es. Es un problemita. Así que hay que deshacerse del Aratomis de principio. Ok. Es un Lampirión. Menos mal. No atacamos al Cabloide. Porque la hubiéramos pasado. Pero mal. Ok. Individual al Animus. Lo que pasa es que tiene el Cabloide. Y el Cabloide, pues, es un counter directo a la pobrecita James out. Porque el Cabloide siempre será más rápido que ella. Obviamente, sin Orbes. Ok. Lo bueno es que decide no llevarse a nuestra amiga James out. Perfecto. Estoy feliz por ello. Porque hacemos un múltiple con el Gerald Steel Garden. Y le toca un turnazo por fin a la James out. Que van a ver el poder de daño y de absorción que tiene principalmente. Así que 20.000. Lo dejamos súper mal. Pero la vida, chicos. Miren. 9.300 que se cura de golpe. Se curó técnicamente lo que había perdido. Así que por fin nos llevamos una victoria. Porque en verdad, lo del combate anterior no tiene antecedentes. Esa suerte, esa mala suerte no tiene antecedentes. Bueno amigos, siguiente rival. En verdad hice un corte porque lo que se demoró en encontrar rival fue bastante. Más que todo por problemas de mi internet. Así que aquí tenemos a alguien que nos supera en Evo. Pero qué defensa puede tener. Indica puede que tenga Zeus. Pero a la vez puede que tenga Mixologo con un doble mítico. Inclusive un Aratomis. O un heredero inclusive. Wow, está complicada. Está complicada. Pero creo que aquí sería muy bonito llevarme a la Madre de Dragones. Me llevaré lo que es la James out. Y... Wow, qué me llevo. Un Aratomis. Creo que sería lo más bonito. Me llevo el tag más fuerte. Disponible. Porque... Ay, que tiene Gloover. Uf. Casi la pego. Casi la pego amigos. Lo que pasa es que el doble múltiple que se viene de Aratomis y Gloover. Representa un problema increíble. Pero luego el Mixologo. Ok, la estamos pasando algo mal. Vamos a ver qué puedo meter para el combate. Ok amigos. Disculpen. Hice un corte aquí. Porque estaba maullando uno de los perritos aquí. Y... Pues me molestó. O sea, tenía que ver qué era lo que pasaba. Así que... Aún así, pensé un poco. Y tristemente estamos perdidos. O sea, estamos perdidísimos. Así que lo conveniente un poquito va a ser llevarse a la Aratomis. Pero sí, estamos muy perdidos. O sea, esto es derrota. Vaya combo nos ha sacado el rival. Lo cual pues me molestó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos están dando fuerte. Así que nos llevamos al Gloover. Aún así, parece un 3 contra 1. Pero el múltiple que se viene del Mixologo. Ok, ok. Prefirió ser individual. Me parece bonito. Pero casualidad. ¿Qué pasa? Que se bajó fue a la James Out. Que era pues nuestra razón principal del video. Y eso. Así que pues... Múltiple también. Wow, es que va a quedar vivo el Mixo. Va a quedar vivo el Mixo. Y se va a curar. Vaya problema. Por favor, bájate al Aratomis. Perfecto. Se bajó al Aratomis. ¿Por qué? Porque ahora viene doble turno de nuestra madre. Y eso nos da la victoria. Aunque sea, nos bastaba solo un turno. Pero perfecto. GG. Batalla complicada. Que como les dije. En un inicio. Ya yo daba por perdida. Estaba perdidísima la batalla, amigos. Así que... Dame, para unos miserables 30 puntos. Dame, el sistema aquí del PP funciona increíble, amigos. Funciona increíble. Pero miren, pero miren, cracks. Directamente, pues nos encontramos un rival totalmente fuerte. Wow, pero ¿qué puede tener? Si la complicamos en la anterior, aquí la podemos pasar mal. Pero creo que aquí lo mejor será el Gerald Stirlgarden. ¿Será que tiene un doble galáctico con Mixo? ¿Y un doble sable? Wow, es que está difícil el combate, chicos. Está difícil. Creo que lo mejor será el Gerald. Obviamente la James Out, que es el rol principal. Que tristemente no estamos viendo nada de ella. Pero es lo que se debe. Creo que iremos con el mismo combo. Y se imaginan que la suframos igual por simplemente no tener el combo adecuado. O sea, si tiene otro Mixo Logo, yo me rapo, amigos. Me rapo. Así que entramos. Ok, no tiene un Mixo Logo, pero sí tiene el doble galáctico. Tiene también el Surfista Espacial. Ok, si nos llevamos al Urgan, creo que podemos ganar. O sea, creo que podríamos ganar sobradísimos. Ok, por favor, Surfista de la Espacial. Ay, ¿por qué se murió de respuesta? ¿Cómo? Urgan, full respuesta. Se bajó el Aratomis. De locos. Ah, la diferencia de Evo debe ser eso. Ok. Ok, me bajaré con el individual al Animus. No me arriesgaré a múltiples ni nada. Porque no recuerdo los cálculos que podríamos tener. Pero ok, es una victoria. Aunque sí me sorprendió un poco que nos pudieran haber dado la vuelta. Pero lo bueno es que aquí teníamos el General Steel Garden para hacer el support. Y pues, en verdad chicos. Tristemente no vimos nada de la James Out. Como les digo, pues es una mutante que está fallera en skin. Está fallera en skin. Pero que no es para nada meta. Así que en verdad espero les haya gustado el video. Te haya gustado el video a ti, amigo José Emiliano. En verdad te felicito por tu cuenta. Una gran cuenta que ha pasado por aquí, por el canal. Y bueno, a seguir progresando como te digo. Y a darle duro al MGG. Así que sin más nada que decir. Vayamos como siempre a esos saludos. Le enviamos un enorme saludo al primero de los comentarios. Y es para W.K. Super saludito para Stuart Castro. Uno más para el grande de Frank West. Saluditos para el miembro del canal. Dogs Days 2 Clan. Super saludazo para Anger X Bow. Uno más que no se me olvida para Fernie Jete. Super saludazo para la máquina de Leo Game 22 Aurra. Y por último, pero no menos importante. Mega super saludo para Adrián Llovera. Así que ya saben cracks. Que les haya gustado el video. Que se hayan entretenido. Y como siempre nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. MGG. MGG. MESSARY. MESSARY. MÁS. MGG. ¡Suscríbete!